Un cariño del mundo para todos ustedes, muchas gracias Que esperamos así mis manos no te alcanzan Yo que tuve tu ternura Ayer, que arrogancia fue mi culpa, tu me amabas Y me fui como si nada, lo sé Y ahora vuelvo atrás de ti arrepentido Y me dicen que te has ido y ya no estás Maldito era, maldita luna Te pide ese crimen tu altura Y mi castigo es quererte, amarte a muerte Con el corazón Será mi cruce, será mi suerte Amarte y no tenerte Maldita luna que recuerda Este amor Tú me pregunto si los besos que me das Se borraron de tu almohada No sé Fuiste mía, me adoraba sin medida Y se desprocedió el alma Y ya ves Y ahora vuelvo atrás de ti arrepentido Y me dicen que te has ido y ya no estás Maldito era, maldita luna Me dicen que te has ido y ya no estás Que te has ido y ya no estás Maldito era, maldita luna Que recuerda este amor Dice que por hacer para otro lado Si soy Dios, mi pobre corazón Yo sé que te bajaré hasta la muerte Llevar tu pie en mi pecho Aunque quede ese dolor Los quiero vecinales, los quiero Los dejo por maldita luna, muchas gracias ¿Dónde está mi millón? ¡Quiero más, quiero más! Maldito error, maldita luna Que me encontré en esta locura Y mi deseo de la gente Cantarte, beberte La grande hay dolor Pero hay con cero y suerte Aguántate, no beberte Maldita luna que no encuentro Este amor Ya regresé Ya regresé Muchos abrazos mexicales Ya me voy ¡Ahhh!